Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy Raybentobal This is gonna be the best day of Y estamos aquí en el siguiente episodio de Pokémon Diamante Brillante, amigos Donde vamos a recorrer esta vez al cine el pueblito este, que la última vez no lo hicimos, a ver Que te dejo sin respiración el líder, aún así no lo presusques por su forma de vestir o comportarse Con el dinero de los combates ayuda a personas y Pokémon con problemas Oh, que bonito No, pero realmente le gané fácil, sabes Fácil y sencillo En el Gran Pantano utilizan el tranvía como medio de transporte, así no se daña el ecosistema ¿Eh? Vieron aquí cuidando a los Pokémon y tal Vamos a ver que nos dice este gordito Me ofrecieron no sé qué del movimiento oculto en el Gran Pantano, pero no lo acepté El líder de gimnasia ya se encarga de despejar la niuble, así siempre que haga falta Por cierto, ahí es donde pueden encontrar despejar, sabes En el Gran Pantano al cual vamos a ir ahorita El cual es el Safari, prácticamente Con nada de todas las formas que pueden adoptar los Burmi, has logrado capturar un ejemplar de cada Vaya, pero si no tienes ni un solo Burmi Es que no te gustan, pero si son graciosísimos Sí, pero lo de la 1000 no lo entiendo muy bien aún Los Burmi son unos Pokémon muy interesantes, son un ejemplo perfecto de cómo influye el entorno de personalidad Bien, pues de momento no nos han dado nada Así que pues, mírame, estoy justo en el mismísimo centro de la ciudad Ah, Perry, es todo un logro, eh Está realizado nuestro compa No, tío, quería... Así es, todos me llaman Movimaniático Me sé todos los movimientos que aprenden los Pokémon al subir de nivel Todos, toditos, todos Y además los puedo enseñar Si quieres puedes creer un Pokémon de tu equipo por una escama Corazón le enseñaré el movimiento que elijas Así es A ver, vamos Ahora vamos a ver si aprende algo alguien Si aprende Rampage Terremoto o algo así Se lo enseñamos ¿Va? ¿Jalan o qué es eso? Ah, no, no aprendí Ah, son los movimientos antiguos, ¿no? Sí, de verdad, entonces pues, este, ¿sabes? No me sirve de nada Este es para que recuerdes movimientos de entonces, ¿sabes? Pensaba que era el tutor Porque también por aquí está el tutor de movimientos Creo que está en nuestra casa de aquí abajito Vamos a hablar con la tipa de verde Gracias al Gran Pantano Aquí hace mucho calor en verano ¿Eso es bueno? Por eso es una buena ciudad para los Pokémon de tipo agua ¿Les gusta el calor? Me digo que es tu idea de Pokémon poco comunes Que solo se encuentran en el Gran Pantano Ah, bueno Según yo aquí es el tutor de movimientos, ¿sabes? Ah, pues no Por Aria que quiera Hecha senderismo por toda la región de cine Me encanta plantar vallas siempre que tengo ocasión Te daré una para que la plantes en algún sitio que la encuentres Una Valla Drassi Hostia, ¿qué es la Valla Drassi? A ver, tú me vas a decir algo Parecido a... Ah, no sé qué era decir Algo parecido a lo de que su mamá le gusta coleccionar vallas Hostia ¿Y aquí abajo? Sí, aquí abajo debe de haber algo por fojones, ¿sabes? Una cura total aquí Pulsándole a lo bruto Ni siquiera tuvo que usar el Sauri Yo creo que hasta se sale más rentable así Porque ya saben que el Sauri es una basura Las cosas como son No, Staraptor, no quería ser No quería hablar contigo Pues aquí parece que no hay nada Bastante misterioso Hasta la mansión de Pokémon El dueño del Sr. Fortuna le gusta presumir los Pokémon tan poco habituales que tiene Uh, aquí hay vallitas por si alguien las quiere recoger Ya saben que me da flojeritis Pero bueno, sí, tío Por ahí es que aquí había un tutor, ¿no? ¿Lo habrán quitado? Ya entré a esta casa, ¿no? Sí, 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 tío Si esta fue la primera casa que entré Pues parece que quitaron al tutor, ¿eh? A menos que esté yo mal Pero según yo, ¿sabes? Bueno En fin, aquí no habrá nada Ah Pensaba que sí me iba a... No, tío, ya, ya te escuché eso, tío De verdad Qué fastidio, ¿sabes? Bueno, vamos al Gran Patano de Rapidín por despejar Y luego seguiremos nuestra aventura Nos van a cobrar 500 Sí, 500 Poké Coins Aquí lo que les recomiendo yo Para cuando vayan a entrar aquí a la zona Safari Es que pongan el contador de pasos Para que así tengan una idea de cuánto, este... De cuántos pasos llevan A ver, vamos a ver ¿Cuál era la de los pasos? A ver... En esta, ¿sabes? Aquí le ponen en cero Y en el pequeño es un poco de reloj Y ya, ¿sabes, tío? Rápido, rápido Vamos aquí Vamos a los juncos Aquí ya siempre dando tumbos Si tienes intención de adentrarte en el pantón No te recomiendo que utilices el tranvía rápido Yo solo quiero encontrar el tipo que te da el... El despejar Aquí está, aquí está el tipo que da a despejar Muy bien, amigos Esto nos va a servir para... Para más adelante Y a ver, vamos a ver Vamos a recorrer un poco del Safari, ¿no? A ver qué hay de bueno Si nos encontramos algún Pokémon muy bueno Y si no, pues EF Por acá, supongo que puede haber algún objeto Bien, como lo dije Un antiparalizador, amigos Excelente, ¿no? Y a ver, vamos a continuar Ok, ahí no me salga un Pokémon salvaje ¿Qué es? Justo iba a terminar de decirlo, ¿sabes? ¿Qué era Hoot Hoot, tío? Es que estoy completando la Pokédex No me di cuenta que le había dado a la Safari Val Pero bueno, ya le di Uno Dos Ah, tío Pensé que se quedaba, ¿sabes? Hubiera sido bueno Creo que jamás, este... Comprendí bien cómo era esta situación Que por cierto, se enteraron del bug que había De Pokémon Diamante Brillante Que podías jugar la zona Safari en todo el juego O sea, en todas las rutas y tal O sea, nada de locos con los bugs que salía este juego, ¿sabes? Tristísimo que pase este tipo de cosas Hoot Hoot Pokémon Búho Siempre ese Yerga sobre una pata Nunca apoya ambas Ni siquiera al sufrir un ataque Yo siempre he tenido la... La duda de dónde tendrás otra patita, ¿sabes? La tendrás escondida Recogidita Tío Un paso de... Un mísero paso Hostia Una Big Mac Bien, bien, bien Yo quiero a la Big Mac O sea, es que es la Booper, ¿sabes? Vamos a ver, captúrate Uno Dos Tres Bien Se capturó Excelente, amigos Igual ya saben que a la derecha estoy poniendo la lista Y ahora ya las estoy editando mejor para que no se ven tan largas Elimino los que dicen de Pokémon Platino Viven aguas frías para dormir en tierra la mitad del cuerpo en el centro del fondo Bien, pues tenemos una Big Mac Así que vámonos Una Mac Pollo Vamos a continuar Ay, Diosito Utilizaremos otra envía, yo creo, ¿no? ¿A dónde quieres ir? A la zona 1, por ejemplo Yo qué sé, tío, ¿sabes? O sea, vamos a averiguar esto De a poquito Hostia, yo quería ir a la zona... Ah, vale O sea, la zona 1 era la más del fondo Vale, vale, vale Ahora sí nos entendemos, amigos míos ¿Este men peleará? ¿O qué dirá? ¿Tú qué dices? Sube al mirador antes de comenzar el Safari Hotel Patano con los prismáticos desde allí Para ver dónde están los Pokémon que buscan Hostia, ¿a poco se puede ver eso? Pero la verdad es que no me lo esperaba, ¿sabes? No recuerdo si pasaba en el otro juego Otro Hut-Hut que no nos sirve Ya tenemos un Hut-Hut No, tío ¿Por qué le lanzas la Safari? Tío, de verdad Mi maña de estar mirándole al A como bruto No, y este se va a capturar a primero, ¿sabes? No, no Joder Pues tenemos dos Hut-Hut, amigos Lo que yo quería, ¿sabes? Dos malditos Hut-Hut No, no quiero Hut-Hut, tío O sea, de verdad Lo de dormir con los Hut-Hut es tristísimo, ¿sabes? Bien Yo creo que voy a ser un super repelente, ¿sabes? Porque si no voy a Hostia, un Quagmire Pues, Quagmire si me interesa capturarlo, ¿sabes? Porque Quagsire es Quagsire, ¿sabes? No sé si dejarlo Es que no quería este capítulo Que fuera del Safari, ¿sabes? Pero igual y si se lo dedicamos todo el capítulo al Safari Para que el siguiente capítulo ya continuemos la historia Porque si no, este No, les voy a enseñar el Safari a medias Y eso no va a estar chido, ¿no? Supongo yo que ustedes van a Han de querer ver el Safari en todo su esplendor Creo que si lanzaban luego Y luego una Pokebola, este Toma, pilla Que se podían ir o algo así Y se picaban, ¿no? Ah, es que... Ah, vale Creo que luego era así Aumentar el... La probabilidad de capturarlo No, tío Tío, de verdad Esto... Esto es tristísimo, ¿sabes? Que esto era de lo más molesto en Pokémon Diamante Y lo dejaron aquí, tío De verdad, no puedo creerlo Bien, encontramos un bote de super repelente Lo que necesitamos, sinceramente Vamos por el objeto de aquí Vamos luego a investigar la parte de arriba, ¿vale? Este objeto de aquí Una poción Bueno, no es lo que esperaba Pero, pues, bueno No, tío Que llevamos 250 pasos Se nos va a acabar el tiempo Bueno, los pasos Porque te dan 500 pasos No, tío Otra vez aventó una Pokebola Y se va a capturar el maldito, ¿sabes? Ya lo estoy viendo capturado el maldito Yo de verdad que no entiendo Por qué tengo esa suerte Tío, de verdad, o sea ¿Por qué tengo esa suerte, tío? Voy a acabar lleno de Pokémon del lago este, ¿sabes? No, tío Y lo estoy añadiendo en mi equipo, ¿sabes? O sea ¿No le digo que soy tristísimo? Bien, sigamos Sigamos sin hacer coraje, ¿sabes? Porque hacer coraje se está mal, tío En serio, aquí también hay lobo Bien, encontramos una Super Bowl Excelente, amigos Y ahora, a ver, esto No sé si era la... Yo de verdad Lo de que haya partes más fondas Me chirría bastante, ¿sabes? Eh, aquí hay una tipa con un parasol Creo que los Pokémon que puedes encontrar Aquí van cambiando Bien, pues nos va a salir otro Pokémon ¿Qué Pokémon será? ¿Otro Wooper? Parece ser que no sale más que Wooper Este, Quagsire ¿Y cuál era el otro? Ah, y el Goot Goot Pero ya saben, amigos Yo les pongo a la parte derecha Los Pokémon que salen Por si están buscando algún Pokémon en específico Sepan si sí se encuentra aquí o no, ¿sabes? Y por cierto, amigos Me puse a completar un poco la Pokédex Porque si no, ya sé que al final Me va a dar fluker y no la voy a completar Lo que hay es que, tío Van a ser 400 Pokémon, ¿no? Pero bueno A ver, vamos por acá Vamos a investigar un poco Bien, encontramos otro objeto Una Pokébola Bueno, pues parece ser que aquí hay puras Pokébolas Y cosas así Creo que no hay otra cosa tan interesante Creo, ¿eh? Igual y sí, ¿sabes? Bien, a ver, vamos a continuar ¿Aquí hay otra? Tío, de verdad Por favor, que sea mínimo otro Pokémon Tío, de verdad, lo de los Wooper Ya estoy harto aquí O sea, aquí estoy en Burger King De verdad, tío En putos Burger King estoy Pero bueno A ver, vamos a ver Una superopoción Sí, parece ser que no hay objetos interesantes Más que curaciones y Pokébolas y tal Así que a ver, vamos a ver Quiero salir de aquí Creo que la parte derecha ya está bastante recorrida Nada más me faltaría recorrer un poco la parte izquierda Porque, o sea, lo dicho Tampoco es que tenga tanta O sea, hay menos así Viendo que no hay nada como que importante Lo más importante para obtener aquí Era la MT despejar Y en vista de que ya la tengo Pues, ese no Ya no hay otra cosa tan importante Al parecer, amigo Chin, se nos acabó el tiempo Yo creo que así lo dejamos Porque creo que no hay nada más Así como que muy importante ¿Sabes? Vamos a continuar la aventura Porque si no, tío, se nos está haciendo eterna esta serie Por fin llegó el paquete de su gran rocabelo Ahora me toca a mí llevarlo al lago Mi misión es muy importante No puedo fallar Así que ni un paso en falso Nada de atacar por el gran pantano Ni cosas por el estilo ¿Pero tú qué estás haciendo? Me estabas espiando Y justo cuando pensaba en vos atapos Sí, eh Si no tuviera tanta prisa Te pulverizaría con mi equipo Pokémon Pero has tenido suerte Tengo que ir repitando Ah, y ni se te ocurra seguirme ¿Está bien? Creo que lo seguiré ahora Coli ¿Otra vez tú? Si nuestro plan funciona En el mundo ideal Con el que sueña nuestro jefe Se hará realidad Así que no pienso perder el tiempo Con alguien tan insignificante como tú Te lo vuelvo a repetir No me sigas Creo que lo seguiré ahora Barry, ¿pero tú qué? Uy, parece que siempre me chupo contigo Pues no lo apostes ¿Qué te cuenta, Reventobal? Poniendo a punto tu tiempo, eh Pues vemos, ¿cuántas avanzado? Es que hay que hablar así Porque así habla esto, es, o sea Si yo de por sí hablo rápido Él habla a los triples, ¿sabes? Pero bueno Vamos a seguir con esto A ver qué pasa Nos saca En serio sigue teniendo a Starlet, tío Qué triste, ¿no? Sigue teniendo un misero Starlet Nosotros ya tenemos a nuestro club joven Vamos con un tornadito Pelea de pájaros ¿Por qué no lo evolucionas, tío? No entiendo Ya hasta acá se va a hacer un Un Star Aptor Y sigue teniendo un Starlet, ¿sabes? Que por cierto, amigos Al llevar al nivel 35 Voy a evolucionar a mi Mushrow Conseguí por intercambio Una piedra noche Hostia, tío Pues aquí puede que Pueblamos un Pokémon Si no atina el tornado, ¿sabes? Ataque rápido, tío, de verdad Maldito Barry Nada, tío Que nos ha matado a Mushrow No voy a venir a Star Sinceramente No tengo algún ataque Que nunca falle Ah, con buen día de bien Así como les contaba Este, ya no me acuerdo Ah, sí Obtuve la piedra noche Por intercambio Porque, tío Creo que iba a tardar mucho En encontrarla Y yo ya quiero a mi Punchrow, ¿sabes? Pero me voy a esperar Al nivel 35 Porque aprende Maquinación en Punchrow Y en Mushrow También aprendí algo No me acuerdo Que ataque aprendía Reselia Bueno, por Roselia Yo creo que con Elvis Presley Va a ser más que su siguiente Pero tío, de verdad Qué mala parte, ¿sabes? Fallo el ataque Y luego con el... O sea, no me vi venir El ataque rápido Pensé que me iba a volver a hacer Bueno, que realmente No tenía Lógica que me hiciera escuardo Muy mal yo, ¿sabes? Ahí pude preverlo mejor Pero bueno Ya saben que a veces Se me va la perola Y pues, es lo que hay Ah, sí Entonces Voy a evolucionar A mi Punchrow Porque ya me gusta tenerlo Sinceramente Para ya tener A todo mi equipo Evolucionado Y, eh Al nivel 35 Tiene de verdad Es que es mi suerte Rui Allí había dicho Que en este juego Hacía mi Mi juego de suerte Y pues Para que veas ¿Sabes? Para que veas Qué tanta suerte Tiene Rui Entonces Lo voy a evolucionar Si ustedes quieren Que les dé un tip De cómo tener Cualquier Pokémon Shiny Entrenado Y todo Así facilísimo Déjenmelo saber En los comentarios Amigos Que les puedo recomendar Un video Bueno, les puedo hacer Un videoazo Para tener cualquier Pokémon Con el objeto Que les haga falta Y cualquier cosa ¿Sabes? Está muy roto Y rompe el juego Pero, o sea Por ejemplo Yo que quiero Mi Punchrow Pues es más rápido ¿Sabes? O sea No le veo caso De esperarme tanto Y llevar un Punchrow ¿Sabes? Vivo un Moonrow Yo quiero a Punchrow De veritas De veritas Que sí, amigo Vamos con un Chispa Y pues será para su cosita Adiós Weasel Bien Pues no me está Resultando por nada Complicado Barry Bueno Alex Siento que hubiera estado bien Que lo hubieran hecho Más difícil ¿Sabes? Como Inferno Bien Bien Pues vamos con Elvis Ya que nuestro Pokémon De tipo volador Está más muerto Que Muertín El pobre Sufrió un Un inesperado Suceso Y bien La verdad es que Has fortalecido mucho A tus Pokémon Bueno Pues tampoco es que Digas Uy Como lo sé Hostia Me sigue gustando Sus cápsulas Que les cruzaba Sus Pokémon ¿Sabes? Bueno Más que nada Monfermo Y tío De verdad Yo no sé por qué No apuesto A esta Revia ¿Sabes? Que por cierto Con esfuerzo Lo pudo haber ganado fácil A Briega ¿Sabes? Pero bueno Soy tonto Bueno Por movernos He ido Para su casita Muy sencillo Entonces no lleva Nadie con Vaya Cuando uso picoteo Nadie usa Vaya Pero Ah no No sé un día Que no uso picoteo Porque todos Traen Vaya ¿Sabes? De verdad Tristísimo Bueno Tal vez Hayas mejorado Desde la última vez Que nos vimos Aunque me has ganado Solo por haberme cogido Por sorpresa No te vayas a pensar Oye ¿Qué le pasa a ese tipo De equipo de galaxia? No sé Que trae entre manos Pero deberías vigilarlo Si corre así Sin ser un Pokémon Es que está metido En algo sucio En fin Hasta luego Reventó La próxima vez Te desprenderé yo a ti Si tú lo dices Bueno Voy a curar Y seguimos ahora mismo Bien amigos Ya llegué de curar Ahora sí Vamos a continuar La historia Vamos por el equipo Del equipo de galaxia Que por eso También nos di cuenta Que Que si a tu Pokémon Lo debilitan Este El MEN deja Bueno o sea Lo debilitan Lo envenenan O sea Le ponen un estado alterado El MEN deja de seguirte ¿Sabes? Aquí está el del equipo de galaxia Así que necesitábamos La energía del viaje Eólico Para hacer esto La verdad es que Solo un genio Se le podía ocurrir algo así Por tanto A nuestro jefe Que olvidó todo Debe ser un genio científico Otra vez tú Estabas escuchando Así es que no debería pensar En voz alta Eres muy tenaz Y ya me estoy hartando de ti Pero no voy a estar En energía luchando contra ti Pero así corriendo Maldito Ven acá No huyas Ah tío de verdad ¿Cómo no paso por ahí? Tristísimo eso ¿Sabes? O sea de verdad ¿Cómo no voy a poder pasar por ahí? Es muy feo ¿Sabes? Pero bueno Continuamos con esto Vamos a continuar Por acá arribita Ahí pueden seguir entrenando ¿Sabes? Si ustedes gustan Y total ¿Para qué corro? Ese nuevo universo Del que tanto habla el jefe Me vengo arriba Solo de pensarlo Será mejor que me concentre En esto Otra vez tú Hijo de frutti Me estás espiando Eso me pasa por pensar En voz alta Otra vez Eres insistente La carrera me ha dejado agotada Así que no pienso Luchar contra ti Bien Pues vamos por la siguiente carrera ¿Sabes? Aquí contra el tipo este Que avanzó Diez pasos ¿Sabes? ¿Cómo? Me sigues pisando los talones Ya casi hemos llegado al lago Así que no me dejas otro peor Mi Pokémon se deshará de ti Sí, 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 sí Lo que tú digas ¿Ves? Como tienes un Pokémon Ultra poderoso Como el Miao Pues seguramente sí Obviamente ¿Cómo va a ser que no? Tío, de verdad Pero bueno, en fin Luego se puede continuar amigos Nos saca a su Glam Miao Y vamos a tirarle tornaditos Hasta que muera Las cosas como son Que bueno que no me va a causar ningún problema Y en efecto no me causó ningún problema Que por cierto amigos Ahora que se me acuerda Pero era un poco En la anterior ciudad Pueden encontrar las de los Vals Que esas le funcionan O sea, así como se encuentran al Pokémon Me deben de vender Esa porque huele Tiene mucha eficacia ¿Sabes? Te la recomiendo comprar Si es que la necesitan amigos Bien, al fin Al fin derrotamos al tipo Del equipo galaxia Que ahora pone Sí, es que tío dice Es que estoy muy cansado Y no sé qué No voy a luchar Y al último termina luchando No puedo seguir luchando Apenas me queda en fuerza Tendría que darle esto al comandante Ojalá pudiera usarlo yo en el lago Bien ¿Y luego? ¿Por qué no se mueve la cámara? Bajo Dije y ahora Y aquí está Cintia Toda hermosa Toda chiquita Eh, ¿qué hay tiempo sin verte? ¿Qué tal vas con la Pokédex? He venido a estudiar la historia del lago Pero por lo visto No dejan pasar a nadie ¿Tú sabes algo al respecto? Dicen que hay una isla justo en medio Y que en ella habita un Pokémon Un misterioso Según las leyendas Nadie debe de centrarse en tu morada Cambiado de tema ¿Te has encontrado con un Juego de Psyduck En la ruta 210? ¿Se? Sí, exacto Junto a la cafetería de la ruta 210 ¿Te has fijado que estaban todos Sosteniéndose la cabeza Con las manos? Bueno, el caso es que Tengo una medicina Que podría ayudarles Como estabas trabajando en la Pokédex Supuse que podría interesarte Has obtenido la medicina secreta ¿Qué chido, eh? Mente la medicina secreta en el bolsillo Hace tiempo yo también me embarqué En una gran aventura Para completar mi Pokédex Creo que Si consigues ver a todos los Pokémon Te será más fácil Descubrir lo que oculta Ese Pokémon tan misterioso Bueno, hasta otra Adiós, Cintia Qué bonita Pero bueno, amigos Con Cintia ahí Y con nuestro Strator Volando a nuestro lado Vamos a dejar este episodio Espero que les haya gustado No olviden dejar su like Suscribirse Y darle a la campanita Hasta otra, amigos